Los trabajos de asfaltado continúan en el cantón de Golfito como parte de la iniciativa municipal de mejorar la red vial en este cantón de la zona sur del país. Zonas como Pavón y Zancudo están siendo intervenidas pues son dos puntos de acceso de gran cantidad de turistas y con las mejoras los visitantes serán beneficiados. También se están realizando otros proyectos y adjudicaciones para la zona de Puerto Jiménez en este mismo cantón. Para facilitar a la población en general y a los visitantes que tenemos en estos lugares también estamos en condiciones normales tramitando adjudicaciones para el proyecto de asfaltado de calles urbanas de Puerto Jiménez. Yo espero que en 30 días podamos estar interviniendo en este distrito y así en general y en el verano pues la prioridad es en el tema de caminos de final. Proyectos de vivienda y de acueductos también están dentro de las opciones que está manejando el gobierno local de Golfito para beneficiar a esta zona y a sus habitantes. Pero por supuesto avanzando en otros temas y en otros proyectos, formulando proyectos para disfrutar algunos recursos en este año que nos permitan construir más obra pública. También como lo manifestamos, tuvimos la visita al señor presidente de la República, hicimos un recorrido por Puerto Jiménez donde inauguramos un proyecto de vivienda, igualmente estuvimos en el distrito de Favón, viendo la seguridad para el distrito de Favón que se centra principalmente en financiar el acueducto costero de Favón. Varios puntos de Golfito ya fueron beneficiados con nuevos asfaltos. Favón.